Hoy es un día especial en la media inglesa porque nos disponemos a visitar el estadio más antiguo de la Premier League y posiblemente el más icónico del todo el fútbol inglés. Bienvenidos a Craven Cottage. Aquí estamos en Craven Cottage. De hecho, lo que tenemos a nuestra espalda es la grada Johnny Haynes, que es la grada más conocida de Craven Cottage, nombrada en honor, por supuesto, al jugador más famoso de la historia del club. Craven Cottage es un estadio que se empezó a utilizar en 1896, lo cual significa que es el estadio más antiguo del fútbol profesional inglés todavía en uso. Es una... En Londres. Por lo que está Abraham Lane. En Londres, en Londres. Es una creación de ese Archival Leach, sobre el cual hay un vídeo en el canal explicando un poco cómo es el arquitecto de los estadios modernos del fútbol inglés. En ese vídeo se menciona que Craven Cottage, el estadio del Fulham, no solo es especial por la construcción, sino porque es casi un milagro, Ilie, que estemos viendo lo que tenemos ahora mismo enfrente, porque durante varios momentos de la historia del Fulham el equipo se pensó en cambiarse de estadio. Una de ellas fue, curiosamente, una historia que mucha gente no sabrá, en 1910 se pensó en unir al Fulham y al Arsenal, porque ciertos dueños del Fulham estaban un poco hartos de que no conseguían ascender a la primera división inglesa, cosa que tardarían en hacerlo hasta 1949. Esa fue la primera vez que casi nos quedamos en el estadio del Fulham. En 1930, 20 años después, se tuvo la idea de derrumbar este estadio tan bonito y construir un nuevo estadio con capacidad para 80.000 espectadores. Por una mala suerte, tuvimos buena suerte por conservar el estadio, porque debido a la gran depresión de toda la época de 1930, pues se tuvo que rechazar ese plan y se tuvo que mantener este estadio. Por lo tanto, es ese tipo, tiene ese tipo de magia, este campo, de que han pasado ciertas cosas en la historia que nos permiten poder, a día de hoy, en pleno 2024, disfrutar de una construcción de hace ya casi 120 años. Y un último detalle, esta fachada de ladrillo, es típica de las construcciones que solía hacer ser Archival Leach, un poco el lado arquitectónico por fuera, es decir, la pared de ladrillo, que es más bonita, y por dentro, digamos, el lado industrial, el lado más de ingeniero con acero y hormigón para construir las gradas que ahora os enseñaremos. Comenzamos aquí en la parte de atrás del Johnny Haynes Stand. Estos son los tornos de entrada, son los tornos originales que se construyeron en la grada. Podéis observar, lo primero, es que son muy estrechos, así se hicieron en la época. Y curiosidad, aunque hoy en día ya hay una máquina para escanear las entradas, sigue existiendo la necesidad de que una persona apriete un pedal, cada vez que se pone en verde la máquina, confirmando que la entrada es válida, sigue habiendo la necesidad de que una persona apriete un pedal. Y además, Pablo, es algo que eso no va a poder cambiar en el futuro, porque así como toda la fachada y toda la grada de Johnny Haynes Stand está protegida, porque es patrimonio, incluye estos tornos. Así que va a seguir siendo así, va a tener que haber la necesidad de que más de 40 personas cada día de partido estén dándole a un pedal para dar entrada a la gente. Han pasado casi 120 años desde que esta parte del estadio fue construida, en 1905, y sigue teniendo que ser así. Entonces, era un poco gracioso que nos explicaban, de que, claro, una persona llega con toda la tecnología del mundo, con su móvil, con su código BIDI, lo enseña, se pone una luz verde, y normalmente la luz verde es que automáticamente pasas. No, no, la luz verde es para que la persona que esté dentro, pues, se entere que tenga la edad del pedal. Así que ya sabéis, si venís a ver un partido en Craven Cottage y entráis por esta parte del estadio, decid hola y gracias porque no está siendo automático de una persona ahí que está trabajando y que se merece vuestra amabilidad. Esta es posiblemente la grada más especial de todo el fútbol inglés. Es la Johnny Heinz Stand, como podéis ver, es la única grada que conserva asientos de madera. Hoy en día es imposible construir en madera en Inglaterra, entre otros motivos por ese incendio de Bradford en el año 85, donde hubo muchas víctimas por motivos de protección contra incendios, no se puede construir en madera, pero esta es una excepción porque ya eran en madera en la época. Como bien decía Pablo antes, esta grada se construyó en 1905, pero estos asientos de madera no son de 1905, son de los años 60. Aún así siguen estando protegidos. Sí, es un poco curioso porque nos contaban que, claro, en la nueva grada que han construido, que luego veremos, la Riverside Stand, no pueden poner asientos de madera y en la que tienen frente no pueden quitar los asientos de madera. Es una de las particularidades y una de las cosas de las que hace únicas este estadio. Todo esto que son asientos, antes eran como butacas, o sea, eran básicamente banquitos, porque la gente veía los partidos de pie, como se había visto tradicionalmente, en los años, al inicio del fútbol. De hecho, Creven Cottage tiene una curiosidad, y es que ya sabéis que después del desastre de Hillsborough, con el informe de Taylor, pues todos los estadios que tenían toda... Están construidos pensados para que la gente, que hubiese más gente y lo pudiesen ver de pie, tuvieron que pasar a ser estadios como os conocemos ahora, con asientos. ¿Qué pasa? Claro, el Fulham, con la creación de la Premier League, estaban en las divisiones muy inferiores, y subió muy rápidamente en su ascenso a Premier League, si no me equivoco, en 2001. Lógicamente, en la Premier no decían, si subes tienes que cambiarlo, sino que te daban unos años, tres años de transición, para que pudieses ir cambiando todas las gradas. ¿Qué pasó? Que durante una temporada, porque luego el Fulham se movió a Love to Road durante un pequeño periodo de tiempo, el estadio QPR, durante una temporada, a pesar de estar en plena Premier League, en la temporada 2001-2002, la gente venía a Creven Cottage y veía los partidos de pie y le. Sí, así es. Esta grada, por supuesto, que es la más famosa esta, recibe el nombre de Johnny Haynes, que es el futbolista más conocido de la historia del Fulham. Es el jugador que más partidos disputó, un extraerano jugador, un jugador que jugaba como Inside Forward, un jugador atacante, un magnífico jugador internacional, con la selección inglesa en más de 50 ocasiones. Le apodaban el maestro, un futbolista que jugó en el Fulham prácticamente todos los años 50 y 60, del 52 al 70, y que indudablemente es el mejor jugador de la historia del club y sin duda uno de los grandes jugadores de toda la historia del fútbol inglés, y que incluso llegó a ser tercero en el Balón de Oro. Sí, nunca llegó a ganar un título con el Fulham, es una pena, de hecho ganó un título en su carrera y fue, si no me equivoco, ya en Sudáfrica. Eso no quita que sea el jugador más recordado para todos los fans del Fulham. Seas joven, seas más mayor, todo el mundo reconoce que es el mejor de la historia. Fue tercero en el Balón de Oro de 1961, si no me equivoco, un Balón de Oro que lo ganó Sibori y el segundo fue Luis Suárez. Y el tercero, este hombre. Aquí a nuestra espalda está esta puerta que da a la calle y por aquí entran los dos equipos los días de partido. Entran por ahí y la primera cosa que se encuentran es este pequeño rincón donde el Fulham recuerda a los exjugadores del club caídos en las dos guerras mundiales, la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial. Joder, es que ya en la época estos futbolistas ya hacían este recorrido y también está bien que estén en esta esquina porque así todos los futbolistas que pasan pasan por delante de este pequeño rincón. Y cuando pasan al entrar al estadio y también cuando se van tienen la oportunidad de mostrar respeto a las leyendas del club que fueron a las guerras y no pudieron desgraciadamente volver. Si seguimos avanzando, quizás llegamos a una de las partes más icónicas no solo del estadio del Fulham sino de cualquier estadio en el fútbol inglés que es el Cottage. Ahí lo vemos de Fulham Football Club. La persona que nos está ayudando con este turno nos decía que para él esto es el Fulham. O sea, literalmente esta imagen es el Fulham. Y ahora mismo esta bonita casa que originalmente era una casa es usada para varias cosas. Por ejemplo, tenemos aquí la entrada a los vestuarios tanto el equipo local como el Fulham como los visitantes entran por aquí. Ahí detrás de este foco que a ver si luego podemos enseñar está el vestuario del árbitro una puerta también bastante pequeñita y bastante icónica. Y arriba tenemos una zona de hospitality donde el dueño Sahid Khan se reúne y tiene sus reuniones. Nos han explicado que el balcón tan famoso que tenemos en esa parte blanca ahora mismo es donde se están poniendo los dueños del Fulham. Pero que la temporada que viene seguramente los dueños ya se pasen a la Riverside Stand y ahí vuelva a ser usado para que los jugadores tengan sus invitados. Hay que decir que este cottage que se llama Craven en honor al varón Craven estamos hablando ya del siglo XVIII fue también construido por Sir Archibald Leach que construyó toda esa fachada del Johnny Haynes Stand y también este hermoso cottage que es posiblemente una de las imágenes más icónicas de todo el fútbol inglés. En el momento en que nos encontramos en Craven Cottage ahora mismo el Fulham tiene la grada más nueva más moderna del fútbol inglés que es la que tenemos aquí a nuestra espalda el Riverside Stand que da al Támesis y la más antigua que es la del Johnny Haynes Stand pequeña curiosidad esto será así hasta que lógicamente el Everton estrene su nuevo estadio junto al río en cuyo caso tendrá lógicamente las gradas más modernas. La construcción de esta nueva grada que ampliará la capacidad cuando esté totalmente operativa hasta casi 30.000 espectadores ha permitido Pablo la creación de algunos negocios anexos también. Sí, nos han contado y nos ha hecho bastante gracia la torre que tenemos justo aquí a nuestra derecha pues va a ser un sitio de spa de fitness y arriba del todo va a haber una piscina no se va a ver todo el campo pero sí que se va a poder ver algo del campo y algo de los partidos si te estás en la piscina así que oye creo que esa experiencia tenemos que probarla de venir aquí un bañito y ver un parte del partido y en esa torre la que es idéntica por el otro lado se va a construir un hotel así que mira nosotros teníamos un poco de miedo yo creo de ver cómo iba a quedar una grada tan moderna si quizás iba a ser mucho shock justo una enfrente de la otra pero viéndolo desde aquí la verdad que tiene mucho sentido a nivel de capacidad esto al final es un tema monetario y lo van a poder elevar la capacidad hasta casi 30.000 personas y creo que han conseguido que quede bien y que ahora justo en el momento que grabamos el blog esté esta curiosidad de que tenemos la más antigua y la más nueva enfrentándose aquí tenemos una perspectiva diferente de la nueva grada de Riverside que es la que da al Támesis como os decía una particularidad es que antes de que se construyera esta la grada original cuando todavía eran asientos no había asientos y la gente veía el partido de fútbol de pie era una costumbre que cada vez que se celebraba la regata entre Oxford y Cambridge que pasa por este punto la gente bueno se desinteresaba del fútbol dejaba de seguir lo que acontecía sobre el terreno de juego se daba la vuelta y en su lugar veía pasar a Oxford y Cambridge las embarcaciones que eso no deja muy bien al fútbol del fulán que practicaban en aquella época no solo es más moderna esta parte esta nueva grada sino que también es más alta y eso no solo sirve para que haya más gente más capacidad sino para que los que están dentro los que están en la otra parte del estadio estén más calentitos porque lógicamente cuando estás cerca del río pues hay más humedad hay más viento y tienes más frío y gracias a que ahora pues el estadio esta grada de Riverside Stand es más grande pues pueden estar más a gusto todo el resto de la gente en Creven Cottage Si quieres apoyar este proyecto no dudes en hacerte miembro por el precio de una cerveza al mes I swear you'll never see anything like this ever again ¡Gracias! 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 ¡Gracias!